Hoy estamos aquí en el restaurado de la Universidad de Córdoba, donde hemos presentado a los medios de comunicación cómo se va desarrollando el proyecto piloto que tenemos con la protectora de animales, el Arca de Noé. Se trata de controlar las colonias felinas. Esta que tenemos aquí es una de las colonias felinas más importantes que tenemos en la ciudad. Como digo, aplicamos el método SER, captura, esterilización y retorno. Es el método que la Organización Mundial de la Salud recomienda para el control de las colonias felinas. Queríamos agradecer a las protectoras de animales que colaboran, fundamentalmente a las compañeras del Arca de Noé, que están haciendo un magnífico trabajo y esperemos que este convenio se alargue en el tiempo y que cada vez podamos tener más recursos para el tratamiento de estas colonias felinas. Era una reivindicación ciudadana, una reivindicación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, también de la protectora de animales y con este proyecto piloto que empezamos hace unos meses y que estamos desarrollando, conseguimos llevar a cabo esas reivindicaciones y llevarlas a buen éxito.